Baila Azul AMX Tabu Andad a Brasilia No llores por él Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Baila Azul Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Venera, venera, una cintura prendía candela Venera, venera, un poco se lejos a mi sol Venera, venera, un poco se lejos Venera, venera, un poco poco, poco poco Venera, venera, la luna, las ventreñas Venera, venera, la luna Venera, venera, un poco de la mano Venera, 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 A.N.X. ¡Aguanta Brasilia! ¡Con millones por él! Venera, 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 ven